Presentamos Roku Express. Convierte tu televisor en un Smart TV de manera fácil, rápida y con alta definición. Para instalarlo, es muy fácil. Cable HDMI incluido. Hasta lo puedes pegar a tu TV. Es perfecto para los que son nuevos al mundo de streaming. Use el sencillo control remoto para controlar el dispositivo. Disfruta de tus películas y series de TV favoritas en miles de canales. Sin contratos ni tarifas mensuales por el equipo. Roku Express facilita la transmisión en alta definición. Con Roku, streaming es para todos. Elige el dispositivo ideal para ti. Roku Express. Roku Express. Roku Express. Roku Express. Roku Express. Roku Express. Gracias.